Buenos días a todos, agradecemos mucho su paciencia. El día de hoy tenemos la charla del médico veterinario subtecnista Ángel Sierra Moreno, jefe de departamento de dictaminación y certificación TIF del Senasica Zagarpa y nos va a ofrecer la charla Buenas prácticas de higiene del personal y de manufactura en plantas procesadoras de cárnicos establecimientos TIF. Médico Sierra, a nombre de la representación de México le damos la bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Muy buenos días, bueno pues estamos aquí para dar la plática de Buenas prácticas de manufactura en establecimientos TIF, es como se llevan a cabo aquí en México. Entonces, pues bien, comenzamos. Bueno, vamos a empezar definiendo un poco qué son las Buenas prácticas de manufactura. Son, las consideramos como un conjunto de herramientas, procedimientos, conductas, costumbres, métodos que se emplean en la industria de los alimentos con la intención de controlar las condiciones de higiene dentro de los establecimientos con el objetivo, pues de obtener alimentos inocuos para el consumo humano. Bueno, qué son alimentos inocuos, pues es que no tengan contaminantes ni físicos, químicos o biológicos que pudieran ser transmitidos a los alimentos por parte del personal, de las instalaciones, de los equipos. Entonces, ese es el objetivo de las Buenas Prácticas, evitar que los alimentos puedan contaminarse, que no sean inocuos y que al final puedan causar un daño a la salud de los consumidores. ¿Qué requerimientos necesitamos para poder aplicar las Buenas Prácticas? Bueno, desde el diseño, el diseño de nuestras instalaciones, la construcción, la construcción de estas instalaciones, el equipamiento que vamos a tener en los establecimientos, en cuanto a los procesos también, y en cuanto al personal, también necesitamos tener estos requerimientos. Bueno, en cuanto al diseño, necesitamos nosotros planear, si así lo vamos a tener considerado, pues desde el diseño del establecimiento, este diseño debe permitir que los flujos sean lineales, los flujos de operaciones sean lineales, sin cruces, sin retrocesos, tanto del producto como del personal, y considerar desde un inicio, si así se va a requerir desde la construcción del establecimiento, bueno, pues considerar un tamaño adecuado de áreas, tanto de almacenamiento como de proceso, para evitar después que los flujos y eso tuvieran que ser rediseñados o redirigidos por áreas que no estaban consideradas. Es un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que buscamos, que los diagramas, que los flujos sean lo más lineal que se pueda. Aquí pongo un ejemplo, el metro de Moscú, es lo que, digamos, no buscaríamos en unos flujos, que hubiera cruces, retrocesos, buscaríamos que fueran cruces totalmente, o sea, lineales, dentro de nuestro establecimiento. Una vez que ya diseñamos el establecimiento, ya tenemos planeado cómo va a ser la construcción de este, si, como les repito, si así fuera desde la construcción, bueno, pues ahora necesitamos saber con qué materiales lo vamos a construir, ajá, tanto los pisos, las paredes, los techos, las puertas, las ventanas, qué materiales o qué características deben cubrir estos materiales de construcción, a fin de que, pues, nos permitan llevar a cabo una buena práctica, ¿no?, de manufactura de nuestro producto. Las superficies de estos materiales de construcción, pues, al final deben ser, o sea, deben evitar, ¿no?, que condiciones que propicien la contaminación del producto, ¿no?, acumulando, pues, restos cárnicos que pudieran provocar ahí la generación de ciertos microorganismos u otro tipo de contaminantes. Estos materiales de construcción, bueno, pues, se busca que sean impermeables, de superficies continuas o lisas, ajá, que si van a tener algún recubrimiento, bueno, este recubrimiento sea no desprendible, de fácil limpieza, antiderrapantes en caso de los pisos, ajá, que los materiales sean resistentes a químicos, a las temperaturas, no sabemos si, si por ahí nuestro proceso va a tener, a requerir cambios de temperatura o que en alguna superficie tenga que resistir producto, a lo mejor caliente o cierto tipo de químicos para limpieza o para desinfección, ajá, de colores claros, de preferencia, para que se, en tal caso que se lleguen a, pues, a ensuciar o acumular restos, pues, sea fácil identificar, ¿no? Es un pequeño ejemplo de los materiales de construcción. Buscamos que sean materiales como los que están en el lado derecho de la diapositiva, lisos, de fácil lavado, resistentes a la corrosión, y no como los que ejemplifique del lado derecho, que, pues, esos definitivamente, pues, no nos garantizan condiciones higiénicas, ¿no?, aceptables para la producción de alimentos. Una vez que ya tenemos estas instalaciones o esta construcción hecha, bueno, pues, hay que tener en cuenta o en mente que necesitamos mantenerlas, así como, como en un inicio se terminó de construir, digamos, el establecimiento, bueno, pues, necesitamos darle mantenimiento para mantener, este, para tener esas condiciones con las que iniciamos la producción, mantener condiciones lo más, lo más parecidas a cómo se inician las operaciones en un establecimiento. Una vez que ya tenemos, digamos, construido el establecimiento, bueno, pues, ahora el siguiente paso, pues, es equiparlo, ¿no?, saber qué tipo de proceso se va a llevar a cabo en el establecimiento que ya planeamos, que ya construimos, y, bueno, pues, el equipo es el siguiente paso, ¿no? Estos equipos que vamos a tener o que tenemos en los establecimientos, bueno, deben estar diseñados para el uso en la industria de los alimentos, de materiales resistentes a la corrosión, de fácil limpieza, el material, digamos, por excelencia, bueno, pues, es el acero inoxidable, aunque, bueno, habrá otros que estén aceptados también para la industria de alimentos. La instalación de estos equipos, pues, facilitará, deberá facilitar las actividades de proceso y de limpieza, uno de los ejemplos de la colocación, de la instalación de los equipos, bueno, es que guarde una distancia considerable entre ellos, que facilite la operación o el estado de los operadores y, pues, la separación que tengan de los equipos con pisos y con muros. Tenemos que tener identificados todos los equipos con los que contamos en el establecimiento, tener un listado de ellos, identificados cuáles tienen o cuáles cuentan con superficies de contacto directo con productos que al final, pues, van a terminar siendo para consumo humano y los que no tienen este tipo de superficies, las que no tienen superficies de contacto directo, a fin de poder determinar, en base a estas superficies de contacto, pues, las frecuencias con las que los vamos a estar limpiando y desinfectando durante el proceso. Bueno, lo siguiente que tenemos que considerar son los utensilios, ya tenemos los equipos, ahora necesitamos considerar también los utensilios que vamos a utilizar para el procesamiento de los cárnicos en los establecimientos TIF. Tanto utensilios para procesamiento como para limpieza. Estos deben estar hechos de materiales adecuados, adecuados para el uso en la industria alimenticia. Tenemos que tener un lugar para su resguardo adecuado, ya sean para procesamiento o para limpieza, para evitar que pudiera haber por ahí alguna confusión. Identificados adecuadamente por tipo de superficie en las que serán utilizados. Identificados también por especie. ¿Qué color o qué código le vamos a asignar a este tipo de utensilios para procesar diferentes especies para el procesamiento de cárnicos? A fin de garantizar, en este caso, bueno, pues, para que no haya una contaminación cruzada en cuanto a la especie o que los utensilios de limpieza que se utilizan, digamos, para el piso, pues no vaya a haber la confusión y los vayamos a querer ocupar para desinfectar una mesa o para limpiar alguna otra superficie de contacto. Ese es el objetivo de tenerlos identificados. Bueno, es un ejemplo de una mala identificación de utensilios. Ahí vemos en la pared que dice superficies de no contacto, superficies de contacto, y pues al final todos son del mismo color, y pues ya no sabemos si con eso limpiamos el piso, la pared, y vamos en cierto momento a querer limpiar o sanitizar alguna superficie de contacto, pues ya ahí ya no tenemos control sobre estos utensilios. Bueno, de ahí ya una vez que, como repito, pues ya planeamos el establecimiento, ya lo construimos de forma que los flujos sean lineales, ya lo equipamos, ya tenemos los utensilios para trabajar. Bueno, pues ahora vamos a tener que evaluar los servicios, los servicios que vamos a tener que tener en el establecimiento, por ejemplo, en esta ocasión el agua. Debemos contar con dispositivos o dispositivos que garanticen la calidad del agua que será utilizada en los procesos. En este caso, bueno, la clorinación automática, de luz ultravioleta, carbón activado, ósmosis inversa, son algunos métodos que pueden utilizarse para garantizar la calidad del agua que se va a utilizar en los procesos. Necesitamos también tener en mente que requerimos instalaciones apropiadas para el almacenamiento, para la distribución, el almacenamiento y la distribución del agua, ¿no? En cantidad suficiente, con la presión necesaria para poder hacer limpieza, digamos, cuando sea, se requiera esta agua para realizar las limpiezas preoperativas. Y temperatura también. Es muy importante que el agua, tener, contar con agua caliente en los establecimientos para poder realizar una limpieza de forma efectiva. Tenemos que considerar también en el suministro de agua, bueno, pues realizar análisis periódicos, tanto físico-químicos como microbiológicos, para garantizar que en todo momento, pues, el agua que estamos utilizando para procesar los cárnicos, los alimentos que serán para consumo humano, bueno, pues, cuenten con las condiciones necesarias, ¿no? Esto se debe realizar, pues, en laboratorios que cuenten, que se encuentren acreditados o aprobados, en este caso, bueno, por la Zagarpa, para poder realizar estos análisis. Otro de los servicios que tenemos que tener en mente para llevar a cabo las buenas prácticas, bueno, pues, es una iluminación correcta, una iluminación suficiente, ¿no? Adecuada que permita realizar las operaciones de una manera correcta. Las luminarias deberán contar con protecciones de materiales antiestrellables, recubrimiento para antiestallamiento, para evitar que si en algún momento alguna de estas luces, alguna de estas lámparas, a veces por los cambios de temperatura o que se encuentran, por ejemplo, en cámaras de refrigeración o cámaras con temperatura controlada, pudieran llegar a estallar, bueno, pues, este material evitaría que el vidrio o el plástico pudiera llegar a contaminar el producto. Suficiente iluminación en áreas de inspección para garantizar una adecuada toma de decisiones por parte, por ejemplo, del personal oficial con el que cuentan los establecimientos TIFF para que puedan llevar a cabo una inspección correcta de los cárnicos que se están procesando. Ventilación, hay que tener en cuenta la circulación, la extracción de aire. Deben proporcionarse equipos adecuados para la ventilación mecánica, especialmente, pues, para evitar acumulación de vapores en caso de que en el establecimiento, por ejemplo, se cocinen alimentos y esto genere, pues, vapor. Ajá. Esta ventilación, pues, estaría evitando la formación de condensados que al final pudiera ser un riesgo para, un riesgo de contaminación para los productos que se están elaborando ahí. Ajá, distribución uniforme de la temperatura, para eso también nos sirve la ventilación. Ajá, distribución uniforme de la temperatura en áreas de proceso, en áreas de almacenamiento. También nos sirve para controlar la humedad, ¿no? En áreas donde se procesan cárnicos. Otro de los servicios que tenemos que tener también en mente para poder llevar a cabo las buenas prácticas, bueno, son los drenajes. Entonces, garantizando que estos de forma correcta, pues, eliminen, ¿no? Se pueda eliminar el agua y residuos generados en los procesos de producción y durante la limpieza. Que tengan la capacidad que hayan sido construidos o considerados con una capacidad suficiente para la captación de líquidos. Que los puedan drenar de manera eficiente. con materiales resistentes también a la corrosión. Diseñados de cierta manera para que evite el regreso y la salida de olores por estos drenajes. Y colocados en puntos de encuentro de desniveles, ¿no? También eso hay que tenerlo en mente porque después hay veces que los drenajes, pues, no... Hay que estar rastrillando los restos o los líquidos hacia los drenajes. Otro punto que tenemos que considerar también muy importante, bueno, pues, es el... La prestación del servicio de fauna nociva. Este nos... Es para asegurar el control eficaz de plagas mediante aplicación de métodos efectivos y seguros. Se puede contar con un... Se debe contar con un contrato con una empresa especializada en este tipo de control. Debe tener su... Pues, su licencia sanitaria vigente. Debe contar o debe presentarle al establecimiento. Nosotros tenemos que estar muy atentos a esto. Un manual de procedimientos donde en él nos explique de forma clara qué es lo que va a hacer para... Para controlar la proliferación de alguna fauna nociva que pudiera poder ingresar a los establecimientos. Dentro de este manual de procedimientos, bueno, pues, debe considerar un plano de ubicación de trampas, de roedores e insectos. ¿Dónde nos va a colocar dentro de nuestras instalaciones o dentro de nuestro predio las trampas? Ajá. ¿Qué tipo de químicos va a utilizar? Ajá. Sus fichas técnicas. ¿Qué procedimientos va a realizar esta empresa en caso de que los métodos que esté utilizando para el control de fauna no estén siendo efectivos si seguimos viendo que hay proliferación de insectos o roedores? Sabemos que, pues, para erradicar este tipo de plagas, pues, es imposible, nunca se va a lograr, pero sí se puede llegar a controlarlos y poder evitar que ingresen a nuestras áreas de proceso. Ajá. ¿Qué métodos de monitoreo y verificación van a llevar a cabo para evaluar ellos mismos si está haciendo efectivo su programa? Ajá. El establecimiento también debe contar con un método que le permita evaluar qué tan eficaz está haciendo el servicio por el que está pagando, ¿no? Porque al final, pues, es un servicio que se está contratando y, pues, de alguna manera se puede exigir que se lleve a cabo de manera correcta. Ajá. También este anal de procedimientos debe contar con acciones correctivas, descripción de acciones correctivas, qué es lo que va a hacer la empresa que contratamos para hacer este tipo de correcciones, ¿no? Y qué acciones va a tomar preventivas para que ya no esté ocurriendo este tipo de desviaciones. Ajá. Y, pues, todo debemos de tenerlo o debe tener, nos debe presentar registros de estas acciones que está llevando a cabo. Bueno, ese era la primer primer requerimiento, bueno, era el diseño y construcción de instalaciones que nos va a permitir llevar a cabo de manera correcta las buenas prácticas. Este segundo segundo punto, segundo requerimiento, pues, es ya ya en el proceso, en el proceso ya de producción de alimentos. Bueno, para poder empezar con el proceso, bueno, necesitamos tener, pues, materias primas, ¿no? Necesitamos tener un proveedor o varios, ¿no? Proveedores que nos traigan al establecimiento, pues, tanto materia prima cárnica, en el caso, pues, de México, un establecimiento TIFF solo puede recibir materia prima cárnica de otro establecimiento TIFF. También necesitamos materias primas no cárnicas, por ejemplo, si vamos a hacer algún algún alimento ya preparado y eso, pues, necesitamos tener también proveedores de verduras, vegetales, para consumo humano pero no cárnico, ¿no? Materia prima no cárnica, secos, polvos, aditivos, también tenemos que tener un proveedor de estos servicios, digo, en caso de que el proceso lo requiera, ¿no? si no se requiere, pues, obvio, no se necesita tener este tipo de proveedores. De materiales de empaque también, también tenemos que tener un proveedor que nos garantice que los, tanto los empaques primarios como los secundarios, bueno, están autorizados, digamos, para, en el caso del primario, bueno, en contacto directo con alimentos. Tenemos que tener también nosotros establecidos qué acciones correctivas y preventivas vamos a tener en caso de que, pues, la materia, alguna de estas materias primas, pues, no cumpla con las especificaciones que se requieren para la elaboración de alimentos. Otra parte que tenemos que tener para los procesos, bueno, es el control de alérgenos, pueden ser alguno de los ingredientes que necesitamos o de materias primas para elaborar productos cárnicos en nuestro establecimiento, asegurar un adecuado uso y control de ellos para prevenir contaminaciones a algún alimento que no debiera llevar algún tipo de materia prima como alérgeno. Considerar el almacenamiento por separado de otras materias primas, repito, para evitar este tipo de riesgos de contaminaciones cruzadas con otro tipo de ingredientes. Ajá, un registro, un control, un registro de las entradas, de cuándo llegó, cuánto recibimos y de los usos, del uso que se va dando a este tipo de materias primas. Y a un acceso restringido que no cualquiera pueda tener acceso a este tipo de ingredientes. Otro de los puntos que tenemos que tener en consideración en cuanto a los proveedores para poder realizar todas las actividades en los establecimientos, bueno, pues son los productos químicos necesitamos tener un manejo correcto de ellos, ¿no? Tanto los químicos para limpieza como para desinfección, estos deben estar, tener un uso autorizado para la industria de alimentos. Tenemos que tener también, bueno, un lugar exclusivo para su almacenamiento, áreas especialmente destinadas para estos, alejadas de los demás insumos para evitar alguna posible contaminación, que estén identificados, tener etiquetas, solicitar fichas técnicas a nuestros proveedores, hojas de seguridad en caso de que nos pudieran llegar a entrar en contacto con de alguna forma, alguna forma incorrecta con algún operador, una especificación es de qué dilución o cómo se van a diluir estos químicos, cómo se van a preparar para su uso, su modo de uso y su concentración a utilizar, es otro de los puntos que necesitamos tener un proveedor, dentro de los procesos, pues también tenemos que tener en cuenta que los equipos que utilizamos para o durante la elaboración de productos cárnicos para el consumo humano, bueno, pues es la calibración de nuestros equipos, equipos de medición como termómetros y básculas, hablaba yo hace un momento de los alérgenos, por ejemplo, si una báscula no la tengo calibrada y resulta que lleva cierta cantidad de algún alérgeno o de alguna otra sustancia, de algún aditivo y resulta que mi báscula no está calibrada, bueno, pues le voy a estar poniendo a mi alimento pues o más o menos de los que se requieren, menos a lo mejor no hay problema, pero si pongo un poco más de este tipo de sustancias, bueno, podría ser riesgoso, entonces hay que tener en cuenta la calibración de estos equipos, dos termómetros también, pues es como nosotros nos damos cuenta de que la temperatura a la cual debe estar conservado cierto tipo de alimentos o de materia prima, bueno, pues ellos son los que nos van a indicar, entonces también tienen que tener, tenemos que tener en cuenta que tienen que estar calibrados, tenemos que tener registros de estas calibraciones para garantizar para estar con la certeza de que están funcionando de forma correcta, con qué frecuencia se van a hacer estas calibraciones y ya una vez calibrado, con qué frecuencia se van a hacer las tomas de temperaturas, un programa anual de calibración, formatos de registro, quién realiza la actividad de calibración de estos equipos, si se tiene un equipo patrón o se va a mandar al proveedor de este o a la persona o a la empresa a la que le compramos estos equipos si es necesario que ellos vengan o nosotros llevar los equipos a que los calibren. ¿Qué acciones correctivas y preventivas? Bueno, se van a tomar en caso de que nos demos cuenta en algún momento que estamos utilizando un termómetro o una báscula que no estén calibrados, también hay que tener en cuenta qué se va a hacer en ese momento. Bueno, la temperatura también es otro factor que tenemos que tener presente y muy en cuenta y bajo control durante el proceso de elaboración de productos para consumo humano, mantener control adecuado de las temperaturas tanto en equipos, en áreas como en productos. Hay que tener un procedimiento detallado, escrito de cómo se van a tomar estas temperaturas, cuáles son los parámetros para tener muy presente y claro hasta qué temperatura es una temperatura para un correcto conservación o procesamiento de los fructos cárnicos, con qué frecuencia se va a estar tomando esta temperatura y bueno, los registros, recordemos que lo que no está escrito, lo que no está registrado es como si no se hubiera hecho nunca, entonces hay que tener muy en cuenta esto de los registros de temperatura. En cuanto a la temperatura, bueno, también hay que tener en cuenta qué acciones correctivas vamos a tomar en caso de que nos demos cuenta de que la temperatura no es la adecuada, no es la correcta y cómo vamos a restablecer y cómo vamos a restablecer las condiciones sanitarias, en caso de que la temperatura no sea la correcta, qué acciones preventivas para evitar que vuelva a ocurrir esta desviación, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a prevenir, igual, hay que registrar estas acciones tomadas, hay que tenerlas descritas, no nada más, qué vas a hacer, bueno, voy a hacer una acción correctiva, así, pero cuál es tu acción correctiva, tener formatos de registros y registros, de lo que se está haciendo en caso de ocurrir alguna desviación y qué se va a hacer en caso de que esta desviación provoque que el alimento o que la materia prima cárnica ya no sea apta para consumo humano, entonces saber qué se va a hacer y cómo se va a disponer del producto involucrado en estas desviaciones, tanto el personal oficial de Senacica en este caso como también qué va a ser el establecimiento. Bueno, otro factor que tenemos que tomar en cuenta durante el proceso como una buena práctica, bueno, son los POES, POES operativos que son las actividades que se realizan, actividades, estos POES operativos durante el proceso, ajá, que hay que determinar con qué frecuencias se van a retirar sólidos acumulados en algún equipo, en alguna superficie de trabajo para evitar que empiece a haber crecimiento de bacterias que pudieran contaminar algún producto, ajá, el sanitizado de superficies de contacto también con qué frecuencia se va a realizar, repito, igual para evitar que empiece a haber crecimiento bacteriano, igual, otra buena práctica, bueno, pues es la limpieza de pisos, también cada, dependiendo obviamente del proceso que tengamos en el establecimiento, bueno, con qué frecuencia se van a retirar restos, o algo que pudiera generarse y estarse acumulando en el piso, es un parte de ello, no es un ejemplo. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta, una vez que ya obtuvimos nuestro producto terminado, bueno, cómo lo voy a distribuir, cómo lo voy a transportar hacia otro establecimiento o hacia allá, hacia puntos de venta para el consumidor final, hay que mantener las condiciones higiénicas de estos transportes, para evitar contaminación de estos productos. Es necesario, bueno, que el personal oficial, antes de permitir que el establecimiento embarque su producto, bueno, pues revisar que la caja, el contenedor donde se va, cumpla con ciertas condiciones, en el interior, pues que sea de materiales de fácil lavado, que venga lavado y desinfectado este vehículo, que los materiales de construcción de esta caja sean resistentes a la corrosión, que tengan superficies continuas, de forma que garanticen la inocuidad de los productos, sabemos que muchos de estos productos ya van empacados, pero pues aún así tenemos que tomar esa precaución, qué temperatura, si el producto necesita condiciones de congelación, bueno, pues que el sistema de enfriamiento de estos transportes, bueno, alcance la temperatura que necesitamos, que lleven un sistema de sujeción que evite la caída del producto, me ha tocado ver que es abrir contenedores o camiones y viene toda la carga tirada en el piso y pues ya el chofer dice que no vio el tope y pues ahí se voló todo, entonces hay que pues también digamos tener este tipo de precauciones, repito, lavados y desinfectados, íntegros, revisar que no haya por ahí alguna perforación en la caja y eso que permita durante el transporte bueno, pues pérdida de la temperatura o entrada de algún posible contaminante. Hay que tener en cuenta en estos productos pues y durante todo el proceso en sí desde nuestros proveedores hasta nuestros a donde distribuimos el producto pues la trazabilidad es muy importante implementar estos programas ya que ellos nos permiten identificar el desplazamiento de un producto a través de toda su cadena de elaboración hasta el consumidor final. Entonces esta trazabilidad bueno, pues con saber nosotros que cada parte o que cada eslabón de la cadena de producción sepa de dónde vino su materia prima y sepa dónde la distribuyó después bueno, si cada uno sabe ese punto pues ya la trazabilidad se hace extensa y se hace completa ¿no? Se puede llegar a saber la trazabilidad desde el productor primario hasta el consumidor final ¿no? El consumidor sabe bien a quién se la compró ese establecimiento que vendió ese producto sabe a quién le compró la materia prima y así ¿no? Tanto para atrás como para adelante Establecer un sistema de lotificación de estos productos es muy importante también ya que pues las empresas o los establecimientos que elaboran alimentos para consumo humano muchas veces basados en este número se puede saber toda la cadena ¿no? de dónde vino su materia prima y a dónde fue su vento ¿no? Otro de los puntos durante el proceso que tenemos que tener en cuenta es la eliminación de desechos ¿qué vamos a hacer con aquellos productos tanto orgánicos como inorgánicos que no que ya para nosotros no son útiles ¿no? o ya no son aptos para consumo humano o que terminan siendo basura para el establecimiento entonces deberán estos establecimientos desarrollar un procedimiento o procedimientos para el manejo de estos desechos orgánicos bueno pues dependiendo repito de los procesos que tengamos en los establecimientos pues desechos orgánicos podrían ser ejemplos sebo hueso recortes decomisos que no sean aptos para consumo humano producto que ya se caducó ahí en los almacenes cómo se van a disponer de estos productos orgánicos y de los inorgánicos bueno pues es cartón plástico madera que pudiera resultar por ahí de algún de algún este de algún mal manejo ¿no? de algún material y tenemos que tener en cuenta también instalaciones que instalaciones adecuadas para dentro del establecimiento poder almacenar este tipo de productos para evitar que que pudieran por ahí en algún en algún momento provocar alguna contaminación bueno pasamos al siguiente requerimiento que es el personal ya vimos lo que es construcción el equipamiento el proceso y bueno pues ahora el personal que entra en contacto o que está directamente relacionado con la elaboración de estos productos también este hay que tener este bajo control ajá necesitamos al personal que va a entrar en contacto con con los alimentos y en general que va a estar pues laborando en el establecimiento necesitamos capacitarlo necesitamos enseñarle todo lo que tenemos escrito necesitamos enseñárselo a él si no por ejemplo él va a llegar o una persona llega y pues a ver lávate esta mesa pues él va a agarrar y va a lavar pues la mesa como pueda entonces en ese aspecto bueno hay que enseñarle que hay un método hay un procedimiento a seguir de cómo va a tener que lavar por ejemplo una mesa o cómo va a tener que hacer un corte alguna carne etcétera bueno esa es parte de lo que tenemos que tener en cuenta capacitación del personal enseñarle digámoslo así hasta cierto punto pues buenas costumbres ¿no? que en cierto momento tendrá que lavarse las manos que tendrá que pasar por una aduana sanitaria que tendrá que evitar entrar masticando chicle al establecimiento etcétera ¿no? son hasta eso pues generarle o propiciar que tenga conductas propias ¿no? que se deben tener dentro de un establecimiento antes tenemos que tener un programa anual de capacitación al personal de nuevo inglés ingreso ¿qué tipo de capacitación recibirá el personal escrita o viendo alguna presentación como la que estamos viendo ahorita y en sitio ¿no? llevarlo a su lugar de trabajo mostrarle dónde va a estar laborando y qué actividades va a tener que hacer ajá y capacitación acorde a las a las actividades para las que va a ser contratado estos empleados estas personas o estos operarios que van a estar dentro de una sala de proceso o dentro de áreas de almacenamiento etcétera bueno pues tendrán que que justificar su estado de salud ajá esta este estado de salud bueno pues solamente lo puede lo puede identificar o señalar pues una una digamos personal capacitado ¿no? obviamente pues un centro autorizado ¿no? clínicas laboratorios necesitamos tener este programa de control de salud de los trabajadores antes de la contratación eso es muy importante porque luego resulta que por ahí hemos oído comentarios pues lo voy a tener trabajando como ya acabo de hacer los análisis a los demás empleados pues les toca dentro de tres meses el siguiente entonces pues como él lo acaba de contratar pues hasta dentro de tres meses le toca su su análisis su análisis clínicos y esos tres meses pues no me van a garantizar que él haya entrado a laborar con un estado de salud este pues correcto ¿no? o en buen estado de salud entonces hay que también establecer que antes de que sea contratado y que entre a a laborar pues ya tendrá que tener esos esos análisis establecer frecuencias con qué frecuencias se van a realizar estos estudios ajá describir el tipo de análisis que se van a llevar a cabo y qué acciones correctivas se van a tomar en caso de que algún alguna de estas personas algún algún operario presente pues síntomas de alguna de alguna enfermedad se le dará su tratamiento y una vez que se haya terminado ese tratamiento deberán realizarse análisis otra vez para ver si efectivamente el tratamiento fue el correcto fue adecuado porque muchas veces bueno el tratamiento puede ser correcto pero si si la persona no toma o no no se toma este tratamiento bueno pues pues no le va a hacer obviamente ningún efecto entonces hay que corroborar que efectivamente el tratamiento haya sido haya sido efectivo y bueno como tal ya los operarios ajá durante su desarrollo sus actividades ya dentro del establecimiento cuando entran ya este a procesar o a al manejo directo con alimentos bueno pues estas van encaminadas a disminuir el riesgo de contaminación de los productos para consumo humano a través pues de ellos de ellos de estas buenas prácticas bueno deben estar apoyadas o deben estar reforzadas con ayudas visuales donde el operario de manera fácil pudiera identificar de qué manera tiene que ingresar a una área qué tipo de vestimenta debe portar qué tipo de objetos no puede portar etcétera cómo se puede cómo se debe lavar las manos antes de entrar a una área cada cuánto debe sanitizarse las manos o cambiarse los guantes etcétera dependiendo del tipo de proceso que se lleve a cabo conductas y comportamientos lo que decíamos hace rato bueno pues que no entren con uñas largas que el cabello o sea entre cubierto que no más que en chicle durante las horas que estén allá adentro procesando etcétera ¿no? uso correcto del equipo en antecámaras de sanitización igual las ayudas visuales pues nos sirven para también aparte de su capacitación bueno para reforzar esto primero te laves las botas después te laves las manos te las seques las sanitices etcétera ¿no? igual fomentar o en caso igual de ser necesario bueno el uso de cofias cubrebocas guantes si son necesarios el calzado correcto esto bueno pues debe ser proporcionado por el establecimiento pero ellos deben tener la costumbre obviamente de usarlos y de manera correcta también que tienen que estar conscientes de que bueno no pueden entrar con joyería aretes pulseras collares anillos etcétera maquillaje los ojos la boca etcétera accesorios como igual relojes y bueno una parte importante es un ejemplo es ropa identificada por áreas para evitar que pues personal no sé mantenimiento pudiera tener acceso a una a una área de proceso sin la justificación de que va a ingresar a arreglar algún equipo o áreas donde se estén manejando diferentes especies y que pudieran tener o querer tener acceso a alguna otra área donde se esté por ejemplo procesando producto de alguna otra especie bueno son ejemplos no ayudas visuales o es el uso correcto de cofia y cubrebocas estar reforzando este este tipo de o el uso correcto de este tipo de indumentaria no utilizar maquillajes la indumentaria o los utensilios de trabajo bueno pues también identificados el más común es la identificación por colores sin embargo pues pudiera haber otro tipo de identificación de ya sea indumentaria o utensilio y bueno para poder también llevar a cabo buenas prácticas necesitamos nosotros o el establecimiento como tal pues proporcionarle servicios a los a los operadores que estos sean suficientes y adecuados por ejemplo en el caso de baños que sean suficientes para la cantidad de empleados con los que cuenta el establecimiento vestidores regaderas ajá que los lavamanos con los que cuenta ahí los baños o donar a ese proceso bueno pues sean de accionamiento no manual para evitar que una vez que ya me lavé las manos tenga yo que cerrar la llave y la llave a lo mejor no está totalmente limpia y bueno pues ya ya el lavado de manos pues ya no sirvió de mucho un comedor las áreas de servicios un comedor donde puedan ellos guardar sus alimentos sus vives que lleven para la comida lavandería si estamos exigiendo que la ropa con la que deben entrar los operarios a trabajar esté limpia bueno pues nosotros o el establecimiento más bien debe prestar el servicio de la lavandería o en su caso pues tener contratado a una empresa especializada para garantizar que los toda la vestimenta y los equipos que utilizan a diario esté limpio o en caso de que por ahí pase algún incidente durante el horario de producción o eso pues tengan puedan tener acceso a ropa limpia para poder seguir laborando lockers guardar ropa para guardar sus pertenencias antes de entrar estos servicios bueno son lo que debe proporcionar o debe tener también como parte del diseño los establecimientos y bueno pues unas fotos de unos lockers que no son suficientes para la cantidad de empleados entonces pues tienen que colocar su ropa pues por arriba de ellos y en el caso de abajo bueno pues son servicios sanitarios que pues estamos acostumbrados a tener cierta privacidad y pues ahí no no es a lo mejor la que se espera y bueno pues con esto terminamos la la plática de buenas prácticas no sé si si tengan alguna duda ahí en esta última diapositiva está mi correo electrónico si gustan alguna duda o algún comentario bueno pues ahí está mis datos de contacto para en el momento que ustedes lo deseen hacer hacernos llegar preguntas dudas o algún comentario muchas gracias a todos por su participación y por la recepción tan buena que tuvimos a la charla del doctor primero este doctor ¿qué significa TIF? TIF las letras como tal es tipo inspección federal esta es una certificación que otorga el SENACICA a petición de parte es decir los establecimientos en donde se procesan almacenan envasan productos de origen animal o productos procesados a base de productos de origen animal que van para consumo humano solicitan al SENACICA obtener esta certificación deben de cumplir con ciertos requisitos señalados en la ley y en el reglamento de esa ley federal de sanidad animal deben cubrir esos requisitos una vez que los cubren bueno pues nosotros vamos y evaluamos si efectivamente el establecimiento cuenta con las características que se requieren se otorga la certificación en caso procedente y uno de los puntos que identifica al sistema tipo inspección federal es que personal oficial del SENACICA está en constante inspección de estos productos en el establecimiento es decir tenemos médicos veterinarios oficiales y médicos responsables autorizados en establecimientos TIF realizando inspección de los procesos de producción de productos para consumo humano a base de carne eso es lo que distingue al sistema tipo inspección federal que es lo que significa las siglas TIF bueno pues nuevamente doctor muchísimas gracias por de toda la compartición de esta información le agradecemos mucho gracias por la invitación buenas tardes hasta luego